Sin miedo sentiste la soledad Pensando que sería de mí cuando faltaras tú Pero las noches que pasé pensando en tu traición Me hicieron comprender que puedo estar sin tu calor Mas no pensé que tu maldad intentaría borrar Para tratar de hacerme mal Mas muchas horas que pasé sintiendo lástima de mí Sufrí llorar, pero ya sé que puedo amar Vete de mí, no vuelvas más No te das cuenta que lo nuestro ya se terminó Tu amor infiel vivió las fibras de mi ser Crees que sufro, crees que muero por tu amor Yo viviré, sobreviviré Porque me queda mucha fe para encontrar a quien amar Falta mucho por vivir, tengo mucho que entregar Sin tu querer puedo vivir Feliz día del cuartito para todos con muchísimo respeto Sin miedo sentiste la soledad Pensando que sería de mí cuando faltaras tú Pero las noches que pasé pensando en tu traición Me hicieron comprender que puedo estar sin tu calor Mas no pensé que tu maldad intentaría borrar Para tratar de hacerme mal Mas muchas horas que pasé sintiendo lástima de mí Supe llorar, pero ya sé que puedo amar Vete de mí, no vuelvas más No te das cuenta que lo nuestro ya se terminó Tu amor infiel vivió las fibras de mi ser Crees que sufro, crees que muero por tu amor Yo viviré, sobreviviré Porque me queda mucha fe para encontrar a quien amar Falta mucho por vivir, tengo mucho que entregar Sin tu querer puedo vivir Vete de mí, no vuelvas más No te das cuenta que lo nuestro ya se terminó Tu amor infiel vivió las fibras de mi ser Crees que sufro, crees que muero por tu amor Yo viviré, sobreviviré Porque me queda mucha fe para encontrar a quien amar Falta mucho por vivir, tengo mucho que entregar Sin tu querer puedo vivir Un placer y un honor estar con esta gloriosa banda Muchísimas gracias a todos